comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludo señoras y señores esto es béisbol caliente con un servidor pede rosario pero como siempre queridos hermanos vamos a pedirle adiós y a darles las gracias por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes en la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por esas oportunidades que nos da nuestro señor todos los días y también por esos milagros que hace día tras días a este servidor pede rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dándoles las gracias a dios a todos ustedes les quiero invitar cordialmente a que por favor nos acompañen en nuestros nuevos proyectos vaina sport vaina sport nuestro canal secundario está por ahí debajo de este vídeo está el enlace están los links siempre de nuestros canales también desde en voz deportivo de en voz deportivo otro de nuestros proyectos que está debajo de este vídeo vaya suscríbase comparta dele me gusta y oprima la campanita de notificación al igual que aquí en béisbol caliente que somos casi 42 mil así que dele me gusta y ya ustedes saben apoyen los señores diciéndole esto también recuerden que estamos en instagram estamos en tiktok y estamos en equi lo que era twitter así mismo béisbol caliente rd se busca y ustedes van se forman parte de nuestra familia y en facebook estamos como pedro rosario pedro rosario en facebook así que acompáñenos en todas nuestras redes sociales para que para que se enteren de lo que acontece en el mejor béisbol del mundo la mlb y también en la pelota invernal así que forme parte de nuestra familia y no se arrepentirá aquí vamos a hablar de béisbol de deportes de todo lo que tiene que ver con el día a día de nosotros los seres humanos también eso será en dembow deportivo estaría béisbol otros deportes y el acontecer diario verdad y en vines por el vines por estaríamos hablando de béisbol y de otros deportes también así que acompáñenos suscribanse compartan y denle me gusta nosotros vamos a hablar gary sánchez señores todos saben que este muchacho subió con un estampa grandota en la organización de los yankees de nueva york gary sánchez tenía un futuro grande por delante y no dio pie con bola allá en el bronce pero se acerca su regreso a los yankees de nueva york y esta es la noticia que está corriendo en todas las grandes ligas gary sánchez regresa a new york como así como lo oye aquí te lo vamos a decir un servidor pedro rosario de béisbol caliente va a compartir estas informaciones con ustedes y se viene hablando en esa misma línea los yankees de nueva york hay de todo para escoger en el mercado y ellos están esperando a que se lo lleve alguien o venga la corriente verdad o que camarón que se duerme se lo lleva la corriente como dicen bueno shen beer versus dylan sis por quién deberían intentar un cambio a los yankees de nueva york por el de los guardianes de cleveland beer o dylan sis de los white south de chicago jen beer es de los cleveland verdad de los guardianes dylan sis es de los white south después de perder la batalla por firmar a yoshinobu yamamoto en la agencia libre la gerencia del equipo de los yankees de nueva york ha estado sondeando otras opciones para sumar un abridor a la rotación y entre ellas se encuentra y están planteando traer un lanzador vía cambios y así que los yankees tendrán que soltar varios de sus prospectos verdad el equipo de los mulos del bron se les menciona prácticamente a diario en los reportes del mercado de invierno de la mlb y eso sí se mencionan se mencionan se mencionan pero no actúan pues esto lo hacen y yo siempre está a su nombre y todo el mundo lo escucha verdad por su búsqueda de un lanzador para reforzar la rotación de abridores y aunque los rumores de las grandes ligas los vinculan con negociaciones con otros agentes libres también suenan con fuerza que han tocado las puertas de algunas organizaciones para explorar un cambio escuchen estos señores los yankees no se quieren quedar aparentemente pero siguen buscando por aquí buscan por allá y no agarran nada entre ellas están los media blanca de chicago y los guardianes de cleveland pues los yankees de new york han considerado adquirir tanto a dylan ciz como el ganador del premio saiyón del año 2020 chen beer ambos son lanzadores derechos consolidados y jóvenes tienen 28 años de edad y el costo por adquirir a cualquiera será elevado y los yankees lo saben no es tan sencillo elegir a uno pero si es el caso de los neoyorquinos podría convertirle verdad en gastar más dinero cualquiera de estos dos pero para ellos para ellos inconveniencia hablando para el equipo pues sería más conveniente para la organización de los muros del bronco cerrar un trato con chicago por dylan ciz que fue finalista al premio saiyón del año 2022 hay un par de razones para que la balanza se incline a su favor en principio si le queda un año más bajo control del club o sea un año más bajo control del club bieber que ganará un estimado de 12.2 millones de dólares en el 2024 será agentes libres verdad va a ser agente libre al final de esta campaña así pues 8.3 millones de dólares de salario proyectado en el 2024 o sea que dylan ciz va a ganar menos dinero que de los guardianes de cleveland mister river señores así que pues el de chicago guay sol pues le convendría más los yanquis en cuestión de ahorrarse dinero casi 4 millones de dólares pues podrían tenerlo hasta terminar el año 2025 los yanquis lo que es un elemento de análisis importante para ellos escoger a dylan ciz verdad por encima de vivir por otra parte aunque fue efectivo en el año 2023 3.81 de efectividad y 107 ponches en 128 está lo que señalan analistas como brendan cutie chris kirchner bieber ha perdido velocidad cada año desde el 2020 y viene de una lesión la temporada pasada o sea que ya los yanquis escuchando esto deben irse por dylan ciz verdad ciz por otra parte sumó una tercera campaña consecutiva con al menos 32 apertura 165 en el lanzado y este hombre pues tuvo 200 ponches también así que no le ha ido nada mal 200 ponches 33 bases por bola esto fue en 177 y nin en el 2023 abrió 33 partidos 177 y 214 respectivamente en el 2023 así que pues parece estar mucho mejor en el momento dylan ciz para la organización de los yanquis de nueva york ahora vamos a contarle lo que le estamos diciendo de la llegada de gary sánchez al bronce debe los yanquis traer de regreso a gary sánchez y firman a blake nio con los yanquis como uno de los principales contendores por la firma de el dos veces ganador del premio saint john blake nio todo en la mlb se preguntan si existe la posibilidad de ver de vuelta al bronce al receptor dominicano gary sánchez quien también es agente libre la búsqueda de los yanquis de nueva york por un abridor de primera categoría para la rotación los tiene vinculados a varias de las mejores piezas disponibles en el mercado de invierno de acuerdo con los reportes de las grandes ligas el equipo del bronce está negociando la firma de blake nio en la agencia libre para que se convierta en el respaldo de su as gary sánchez no hay duda sobre los beneficios que puede significar sumar al sur dos niños dos veces ganador del premio saint john al cuerpo de abridores pero hay un escenario que no pueden olvidar y es que como piensan algunos analistas también podría significar la contratación de gary sánchez hay algo de morbo en el posible regreso del dominicano nueva york que lo envió en un cambio a los mellizos de minnesota en el 2022 después de haberle quitado la titularidad por su problema defensivo y el bajón en su ofensiva gary sánchez pues llegó a los yanquis con mucho mucha promesa y no la cumplió pues en varias ocasiones sánchez ha estado disponible en la agencia libre desde entonces los yanquis de nueva york no lo consideraron una opción ni siquiera con la cirugía de 12 treviño pero ahora podría ser diferente el dominicano ampliamente criticado por sus limitaciones detrás del plato tuvo un impacto inojetable en el rendimiento de sneo en el 2023 y así lo reconoció el lanzador siempre oído hablar de él ofensivamente pero me encanta tenerlo como mi receptor incluso al definir el juego teníamos un plan y lo ejecutamos puse mucha confianza en él como que quieres dime confío en él es inteligente dios neer ahí es bien sobre sánchez luego de una salida el día 5 de junio no son palabras vacías los números están ahí para sustentar los elogios antes de la llegada del receptor gary sánchez a los padres de san diego ni un mostrado efectividad de 5.04 en 10 apertura así que gary sánchez es el hombre para que vuelva los yanquis de nueva york pero con gary sánchez como su quechel consiguió las mejores estadísticas en 105 ening de labor conjunta su efectividad mejoró a 1.29 con 147 ponches 58 boletos sus rivales apenas le batearon para punto 162 con ops de 508 en 420 apariciones al plato suficiente para considerar que la dupla debe seguir trabajando junto se cree que una de las razones por la que sánchez sigue sin contrato es porque a donde quiera que vaya es niño él tendrá una oportunidad como su receptor personal pero estarán dispuestos los yanquis a traerlo de regreso más allá de los desencuentros que hayan tenido en el pasado no parece factible una reunión teniendo otros cinco receptores en el roste de 40 y sabiendo que quieren darle una oportunidad al novato ostin web y menos con el incremento en el valor del mercado de sánchez que según es por atrás lo tiene aspirando a un pacto de 27.4 millones de dólares por tres temporadas ahí está gary sánchez regresando a nueva york si firman a blaze new yo soy pedro rosario esto es bíblica aliente yo le digo lo siguiente dale me gusta esto y todo en otro contenido que dios lo bendiga a todos gracias gracias gracias